Según la proxémica, en torno a una persona existen una serie de círculos imaginarios y cada uno de ellos está reservado a un tipo de relación concreta. ¿Quieres asegurarte de no estar invadiendo círculos que no te corresponden? Pues quédate, porque te voy a hacer un resumen ultra rápido para que te lleves una idea general al respecto. Yo soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. Como te decía, en torno a ti existen cuatro círculos imaginarios que delimitan los espacios que pueden ocupar las diferentes personas en función del tipo de relación que tengan contigo. Hay gente que no da mucha importancia a este tema, pero hay otra gente que le da muchísima importancia y se agobian cuando alguien entra en su círculo equivocado. Por eso es tan importante conocer esta convención social, porque no querrás que nadie se sienta incómodo cuando te acercas a hablarle, ¿verdad? Es importante que sepas que estos espacios se refieren a situaciones cotidianas de conversación e intercambio. Obviamente, cuando das dos besos a alguien para saludarlo, te vas a acercar más, pero luego debes volver a tu sitio. Pues bien, vamos a ver rapidísimo cuáles son esos cuatro círculos de la proxémica. 1. Espacio íntimo. El espacio íntimo va desde tu cuerpo hasta un radio de 46 cm. Este espacio está reservado para las relaciones íntimas, como pueden ser tu relación con tu pareja, con tu hijo o con algunas amistades muy cercanas. 2. Espacio personal. Este espacio va desde los 46 cm hasta los 120 cm. Esto es aproximadamente lo que ocupa un brazo con la mano estirada. ¿Quién puede ocupar este espacio? Pues las personas con quienes ya tienes algún tipo de relación, como pueden ser tus amistades, tus compañeros y compañeras de trabajo o incluso algunas personas que conoces en una fiesta tras un buen rato de conversación. 3. Espacio social. El espacio social abarca desde los 120 cm hasta los 240 cm. Esta distancia marca cuánto se pueden acercar las personas desconocidas, como pueden ser un obrero, una vendedora o la empleada que acabas de contratar. También suelen quedarse en este espacio los grupos de personas en conversaciones informales. 4. Espacio público. Este espacio se encuentra a partir de los 240 cm, o 360 incluso, según algunas teorías. Es el espacio mínimo que dejarías con un grupo de personas a quienes estás hablando unidireccionalmente, como puede ser en una charla o en una conferencia. Bueno, ¿habías oído hablar de estos espacios antes? Cada persona tiene sus propias preferencias. Hay algunas que son más propensas al acercamiento físico y hay otras que adoran la distancia. ¿De qué tipo eres tú? Ve a la sección de comentarios y cuéntamelo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!